Bueno, vamos a charlar un ratito con un experto en la materia, quinesiólogo Eros Marinelli, que está en línea con nosotros, con imagen y con sonido. Hola Eros, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Todo muy bien. Bueno, te digo dos cosas, así de movida, como para abrir, romper el fuego. Hoy cumpleaños Eros Ramazzotti, justo tenemos en línea a otro Eros. Eros, ¿eh? Marinelli, un nombre poco común por aquí, ¿no? Poco común, poco común. Mucha gente me pregunta si es por Eros Ramazzotti y no, me pusieron Eros por el Dios del Amor. Por el Dios del Amor, ah, muy bien, bueno, mejor todavía. Bueno, hoy cumpleaños Eros Ramazzotti, justamente. Y además, te veo este perfil y digo, voy a hablar con el técnico de la selección argentina, con Scaloni. ¿Te dijeron alguna vez? No, 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 para nada. Bueno, desde acá, por lo menos por imagen, dije, upa, qué parecido. Bueno, yo estaba hablando un poco de la vuelta a la actividad, de estas cosas que nos pasan caseramente, y me imagino, obviamente, que a los deportistas de elite otro tanto, sobre todo ahora que también empieza el campeonato de fútbol de la liga profesional, se va a notar, hay muchos que volvieron a la actividad porque tuvieron Copa Libertadores y demás, pero ya vamos a notar que están volviendo los que, después de mucho tiempo de inactividad, y esto se nota, ¿no? Evidentemente, ¿cómo hay que hacerlo de manera progresiva, tranquilo? Y digo, para los que no somos de elite, pero que también hacemos nuestras actividades, ¿no? Sí, tal cual. La palabra clave es ser progresivos, es la palabra clave en esto. Y después es, de a poco, ir sumando, o más cantidad de tiempo, o más intensidad en lo que uno va haciendo. En cuestión de lo que es el ámbito de los jugadores de fútbol, como vos nombraste, obviamente, primero hicieron toda una parte de acondicionamiento físico, donde se los vio más con ejercicios de pesa y parte aeróbica, y de a poco, actividades grupales, donde tuvieron que ir imitando lo que iba a ser un partido de fútbol, que uno nunca puede llegar a tanto desgaste. Y obviamente se vio en la primera fase de la Copa Libertadores, hablando de fútbol, que se dieron partidos aburridos y lentos, y bueno, si eso pasa en alto rendimiento, uno espera que en la parte de la gente amateur también sea así, aún más progresivo y retardando un poco todo, ¿no? Y esto desde la parte preventiva, después hay, en el tema de recuperación entre actividad y actividad, esto yo te lo cuento también por la propia experiencia, digamos, uno trata de estirar un poco el plazo para volver a la actividad, o sea, en vez de hacerlo cada tres días, hacerlo una vez por semana, ¿esto también es importante? Bueno, bueno, ahí es donde entramos en una parte muy linda, donde está bueno que los kinesiólogos hagan su aporte, muchas veces cuando la persona pasa de estos periodos de inactividad a aumentar la actividad, lo primero que siente son dolores musculares, que esto es lo que nos trae todo el tema del átomo, y cómo poder usarlo y cómo implementarlo, entonces no hay que tenerle miedo a esos dolores musculares, porque son propios de adaptaciones que estamos sintiendo en el cuerpo de algo que no veníamos haciendo, entonces esto que vos decís cada cuantos días, eso es muy importante, ¿por qué? Porque uno piensa que cuanto, digamos, yo hice actividad el lunes, y ahí tengo que volver a hacer actividad el miércoles y me duele todo el cuerpo, y uno piensa que no, si me duele no tengo que hacer, pero en realidad lo mejor que uno puede hacer es entrenar, que el cuerpo entre en calor, que los músculos entren en calor, y a eso se lo puede ayudar con elongaciones, aplicando el átomo en algún punto en común, o usando algún tipo de otra terapia que puede estar a cargo de un profesional, o propio como hoy se usa mucho lo que es el automasaje con el rolo, está, entonces hay que hacer actividad, está, pero siempre, si volvemos a lo progresivo, uno lo va haciendo progresivo, va teniendo los descansos propios, y así uno va sumando en cantidad y también en intensidad. Bueno, esto es interesante, o sea que no, estirarlo un poco, pero no tampoco tanto tiempo, es mejor calentar los músculos y volver a la actividad, aunque uno sienta las ganas del descanso, porque si no también nos vamos achanchando, ¿no? Exactamente, claro, vos no podés dejar pasar más de 3, 4 días de un estímulo a otro, porque se va perdiendo, o sea como que no tiene mucho sentido que vos hagas actividad una vez por semana, entonces uno tiene que ir de a poco, pero ir teniendo estímulos, o también lo que se le puede decir es que no sea siempre lo mismo, que no sea siempre el mismo grupo muscular, o que no sea siempre el mismo ejercicio, o siempre la misma forma, al ir alternando la forma, uno alterna qué músculos trabajan y quiénes trabajan, entonces ahí es como que uno va dividiendo los dolores, las molestias y todo esto, no sobrecarga todo en un mismo punto, a eso voy. Correcto. Bueno, y yo mencionaba el átomo desinflamante, son buenos estos productos, digamos, como para colocarlos directamente sobre las zonas que más sentimos el cansancio, ¿cómo es? Claro, o sea, el formato de aplicación que hoy nos trae viene con algo muy lindo que es esto que yo decía también, ¿no?, del automasaje, y el átomo lo podemos usar tanto para antes de entrenar como para después de entrenar, ¿está? Desde mi experiencia me gusta usarlo más después de entrenar, ¿está? Bueno, y en este caso el forte está bueno para eso, porque si vos terminaste y a la hora te infeas y quedó alguna molestia o sentiste algo particular, bueno, ahí agarrás, buscás, localizás la molestia y primero suave esparcirlo y después ir trabajando con la parte, esta masajeadora nueva, bien puntual sobre la zona. Claro, porque vienen ahora con este masajeador, digamos, ¿no? Además de colocar el producto, viene con la posibilidad de hacer el automasaje. Así que es bueno, sobre todo, para la relajación posterior al ejercicio después. Exactamente, exactamente. Ahí volvemos a la pregunta anterior que vos me hiciste, entonces yo esto lo usaría como una alternativa para tratar de disminuir un poquito esos dolores y poder, en dos, digamos, en un día de descanso poder volver a hacer la actividad. Claro, porque uno tiende, a ver, no sé si les pasa a todos, pero uno por ahí tiende a prevenirse antes del ejercicio, antes de jugar el partido que va a jugar, porque teme que no le sorprenda durante el partido algún tipo de molestia. Pero después viene, claro, después viene la molestia posterior, que es la del ejercicio hecho, y bueno, ahí también tenemos un día, sobre todo al día siguiente, que nos sentimos todos, sobre todo en esta etapa de tanta inactividad prolongada, todo dolorido, ¿no? Claro. Me parece que te perdimos. Sí, exactamente. Ahí está. No, 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 estamos, estamos. No, exactamente. Muchas veces los cuidados fueron puestos en cómo hacíamos la entrada en calor, y hoy los cuidados también están puestos en el POS, en cómo podemos regenerarnos, esa es la palabra, hacer actividades regenerativas, está donde uno al cuerpo lo limpia de todas las toxinas que se quedan en el cuerpo, de estos dolores, molestias, contracturas, tensiones musculares, está donde uno le hace una lavada de cara al cuerpo para poder volverle a dar un estímulo. Entonces, por eso aparecemos los kinesiólogos un poco hablando de todo esto, porque nos metemos en la parte de regeneración de tejido, y cómo podemos ayudar, y no solamente con la elongación, no es que ha quedado antiguo, pero hay muchas otras alternativas además de la elongación. La elongación que uno haría inmediatamente después del ejercicio, ¿no? Tratar de no quedarse quieto y sentarse a tomar un copetín con los amigos que jugó, sino a elongar un poquito. Pero además de eso, lo otro. Claro, ahí es donde en el después uno extraña a los profesionales, porque uno dice, claro, los jugadores después de todo este esfuerzo tienen unos cuantos kinesiólogos y masajistas que le hacen los trabajos regenerativos. En cambio, uno se tiene que conformar, ¿con qué? Con el átomo y con el automasaje. Por eso muy bien viene el átomo con el automasajeador, para que un poco se supla eso. Exactamente. Bueno, Eros, un placer haberte charlado este rato contigo, y que nos hayas metido en esto, y sobre todo este concepto, ¿no? Del trabajo posterior, y de no dejar pasar tampoco tanto tiempo hasta el próximo ejercicio, más allá de las molestias que uno tenga, ¿no? Es un dato interesante también. Perfecto. Como vos lo aclaraste, esos datos suman mucho. Muchísimas gracias por la comunicación, Carlos. No, gracias a ustedes, gracias a vos, gracias por los consejos, gracias. Eros Marinelli, con él estuvimos hablando, kinesiólogo, que nos dio todos estos tips interesantes, sobre todo para estos momentos donde muchos están volviendo a la actividad, pensemos en los gimnasios, ahora que están reabriendo, y seguramente mucha gente que empieza a retomar la actividad después de mucho tiempo de parate, y obviamente el cuerpo pasa a factura. Y tenemos, bueno, distintos recursos como para poder solucionar estas molestias. Los consejos que nos dio Eros, y después, bueno, algunos productos como este átomo desinflamante que ha lanzado su línea Premium, átomo desinflamante fuerte, y que además trae este masajeador para el automasaje, este complemento para ser utilizado tras la aplicación de la crema, y hacerse unos mimos uno mismo en las zonas más doloridas.